Manejo de la sembra y sus lechones, registro de traiciones, edad y genética. Este es un registro que se está llevando para saber desde la edad del lechón y de qué genética es, y a por qué lo están manejando actualmente por camadas. Manejo de tratamientos y manejo de inseminación. Aquí el manejo de tratamientos es importante destacar que no nada más es la aplicación de vacuna, la aplicación de vitaminas, no. También en el manejo de tratamientos están capacitados ellos para cuando los cerdos fallecen, les aplican un tratamiento especial para que no huela mal y se los llevan a una distancia considerable a un cementerio. Y en el manejo de inseminación es muy importante también porque, aunque hay un sitio exclusivo para diseminar a las cerdas, todos los operarios tienen conocimientos en esta área. Cemento de Inocente, el mercado técnico. Los compradores buscan los productos de garanjas tecnificadas. Aquí estos compradores son los compradores que van y compran garanjas tecnificadas, para ellos acopilan y llevan a vender a las frigoríficas. Pero, y aquí es muy importante, estos compradores no compran a cualquier granja, tienen que ser tecnificadas y que cumplan con todos los estándares de calidad para que la frigorífica pueda aceptar esos productos. Mientras no, no los puede vender. Y en este caso, son los productores quienes establecen el precio mínimo de venta. En el caso de las porcícolas, que conforman el progomerado de las frigoríficas, o sea, que están comprometidos con la frigorífica a vender sus productos, porque de ellos reciben apoyo en tecnología, en asesorías, su venta es directa a estas empresas. Continuando con los resultados de las entrevistas, tenemos que el inicio de operaciones de las largas porcícolas en Sonora, de 16 grandes entrevistadas, 6 iniciaron antes del Tratado de Libre Comercio, 5 después del Tratado de Libre Comercio, y 5 no sabían si había iniciado antes o después. El tipo de ciclo, ciclo productivo de estas granjas, desde 16 granjas, 7 son de ciclo completo. El ciclo completo consiste igual, desde la inseminación de la cerda, hasta que el cerdo sale de engorra o área de finalización, que es, que puede ser que se vaya al rastro, o se vaya a otra granja porcícolas para seguir produciendo. El sitio 1 es el mismo que comentaba anteriormente, es producción de lechones. El sitio 2 es el destete. El lechón, después de 21 días de nacido y de matado por la madre, pasa al sitio 2, que es el destete. Aproximadamente, después de dos meses, pasa al sitio 3, que es engorda o área de finalización. En este caso de entrevistas tenemos que granjas con sitio 1 y sitio 3, que quiere decir que tienen lechones, pero después de los 21 días, ellos los mandan a otra granja para el destete, que cumple con su periodo de dos meses, y luego los vuelven a través para tenerlos en el área de engordo. Sitio 2 y 3 es destete y engordo. Pertenecia de las granjas a las asociaciones. En esta pregunta respondieron de los 16 ganas que 15 estaban afiliadas y uno no supo si estaba. Principal cliente de las granjas porcícolas. De las 16 ganas entrevistadas, 9 dijeron de darle a frigorífica COUM ser sus proveedores, 2, a frigorífica Sonora Agropecuaria y ubicados en el estado de Sinaloa. Frigorífica Norson, 3, ubicados en la costa del Rocío y Granja Sojai, 2, ubicados también en el norte de Sinaloa. Entre los principales atributos que debe tener un trabajador, se les preguntó al administrador, nos respondió que no es tan importante la experiencia laboral y la experiencia en empleos y que para ellos pasar una entrevista formal es más importante que tener un certificado o título y los evaluaron de esta manera y tener una recomendación también para ellos es importante. Empleos involucrados en el proceso colectivo que han recibido en capacitación de los 171 empleados que conforman a las de 6 granjas entrevistadas, 152 son técnicos y sí han recibido capacitación en los últimos 3 años. Y 19 son administrativos y también han tenido capacitación en los últimos 3 años. Entonces contaban con alguna certificación de calidad y en este caso pues era obvio, ¿verdad? Que tienen que contar con la certificación de calidad porque si ellos venden a granjas frigoríficas TIF tienen forzosamente que cumplir con los mismos estándares de calidad. Y en el manejo de buenas prácticas, todos también, y programas de certificación de salud seguro y sistema HACCP. ¿Tipo de relación que mantienen con universidades y centros de investigación? Se les preguntó. Aquí también mencionaron que habían tenido en algún tiempo asesoría por parte de las universidades como el Ipsom y el de JETA de la área de fondo del Estado que habían tenido capacitación los trabajadores y que también hacían práctica profesional y servicios sociales. Las demás las marcaron sin importancia. Participación de las instituciones en educación superior y centro de investigación. Como se pudo constatar en esta gráfica anterior, se observa la existencia de una relación bilateral entre esa universidad y centro de investigación toda vez que a decir de los entrevistados han llevado a cursos de servicio en el de JETA. Servicios sociales y prácticas, los alumnos eran mismas porque existió un problema en colaboración. Sin embargo, está cancelado por problemas socialitarios. Se detectó también que al menos en la Universidad de Sonora, a través del Departamento de Agricultura Según en la Universidad de San Francisco se han realizado trabajos de investigación importante en colaboración con empresas por ciclo de la región, pero esta vinculación es escasa y sin ninguna formalidad de tipo legal o institucional. Son relaciones que investigadores han formación a nivel individual y básicamente se han hecho para tesis. en lo que respecta a la participación del gobierno estatal también se detectó de igual forma que no hay participación no se pudo mostrar a través de la entrevista los apoyos del gobierno tanto federal como estatal en la dinámica de las empresas portícolas sin embargo en la lectura se tiene conocimiento se observa que existen programas como el programa de Secretaría del Medio Ambiente que se puso naturales, semanal para la normalización y cuidado del medio ambiente basado en cuatro aspectos primarios la conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad la prevención y control de la contaminación la gestión y entrega de recursos hídricos y el combate al cambio climático también se tiene conocimiento que existe un programa como SENACICA, Servicio Nacional de Sanidad y No-Pueda de Calidad Agroalimentaria para la instalación de biodigestores bajo esta lógica se concibe pues que las estrategias de desarrollo local deben tener un enfoque donde sean los agentes productivos quienes tomen las decisiones de impulsar e integrar planteamientos de desarrollo en base a proyectos productivos viables que conlleven la formación de grupos donde se dé una vinculación con instituciones oficiales centros de investigación y universidades y los mismos productores o sea lo que es más el cumplimiento de la triple S conclusiones en términos de la actual investigación se puede sacar por conclusión que no se ha podido obtener información suficiente para aseverar que exista un sistema de innovación sectorial en el sector porcícola ya que han sido solo las empresas las que han ido adquiriendo sus capacidades y habilidades que las sostienen en el mercado internacional esto no invalida la posibilidad de construir el sistema sectorial de innovación que potencie aún más la competitividad de las empresas porcícola se puede decir también que la industria porcícola del estado de Sonora se encuentra inmersa en un proceso de transición donde el aprovechamiento del desarrollo endógeno aunado a un sistema sectorial de innovación por construir en el sector porcícola influye de manera importante en el desarrollo y crecimiento del mismo en este sentido se puede concluir también que el éxito se basa en el uso de las nuevas tecnologías y la coordinación con instituciones con instituciones de generación de investigación que en algún momento han contribuido al fortalecimiento del proceso productivo gracias a continuación presentarás la ponencia de la ciudad Chávez Trujillo quiero hacer un comentario que en el programa está repetido el horario entonces ahí se quiere terminar pero hay una repetición ahí del tiempo pero bueno les pido se ajusten al tiempo por favor cuando dice cero es cero adelante Graciela mi nombre es Graciela Chávez yo les voy a presentar los resultados de mi investigación la investigación que yo realicé para mi tesis es la integración transfronteriza México-Estados Unidos a través de las microempresas prestadoras de servicios de salud de Nogales salud dental y Nogales sonora el objetivo de la ponencia es conocer y analizar el proceso de integración que se entran en las microregiones conformadas por Nogales Sonora y el corredor Nogales Phoenix Arizona a través de las microempresas prestadoras de servicios de salud dental establecidas o vigentes entre 1994 y 2010 existen distintas formas en las que las ciudades de la frontera México y Estados Unidos interactúan una de ellas es a través de la prestación de servicios de salud dental los dentistas en Nogales sonora focalizan todo su mercado o bien la mayoría hacia Estados Unidos y de ahí que más del 50% de los individuos que son atendidos en Nogales sonora por dentistas donde Estados Unidos provenientes principalmente de lo que es el corredor del sol en el estado de Nogales por muchos años en la ciudad de Nogales se ha visto que existe este flujo de individuos que van en busca de los servicios de salud dental existen distintas razones por las cuales esto sucede primero es por los altos costos en Estados Unidos con referencia a México por la falta de seguro social que tienen algunas personas en Estados Unidos por la calidad de los servicios en México y por la accesibilidad que tienen para el trabajo de campo que realizamos se hizo un caso de estudios primero que nada fueron las empresas privadas prestadoras de servicios de salud dental en Nogales Sonora el universo fueron 126 consultorios o clínicas dentales en la ciudad la muestra que arrojó fue 56 y veces se aplicaron 61 encuestas pero una se eliminó por falta de respuestas las dimensiones de la investigación son educación y campo laboral de los dentistas la definición del negocio los materiales y técnicos dentales y los clientes México y Estados Unidos comparten una frontera de 3169 kilómetros en esa frontera se vive mucha interacción entre personas de los dos países son personas que son bilingües que son biculturales que tienen hábitos costumbres incluso festividades que comparten o que son comunes con redes de familia con redes sociales con patrones de ingreso y gastos que dependen del otro lado de la frontera es por eso que hay muchas empresas en la frontera que son dedicadas al mercado extranjero en las ciudades fronterizas del lado mexicano se ubican empresas especializadas en la venta de bienes y o servicios y dirigidas al mercado extranjero entre ellas clientas de artesanías que son las famosas Curios farmacias y prestadores de servicios de salud ahora el Corredor del Sol que es de donde provienen los principales clientes que se atienden en Nueva León de Sonora abarca lo que son los condados de Santa Cruz Pima Pinal y Maricopa en el estado de Arizona el Corredor del Sol cuenta con más del 80% de la población del estado que llega hasta 5 millones de otras zonas creo que ahorita ya lo estamos rebasando esos son datos del 2008 y pues también el estado de Arizona la parte sur del estado es un foco de atracción de individuos que buscan el clima cálido de la zona principalmente en el invierno esto es el Corredor del Sol no sé muy claro pero ahí está marcado lo que es el Corredor del Sol del estado de Arizona que va desde Nogales hasta Phoenix Arizona en Estados Unidos 15% de la población no tiene seguro médico en el estado de Arizona es un 18% de la población que no cuenta con este seguro principalmente por los altos costos de obtener uno y el estado provee servicio médico a algunos ciudadanos pero son principalmente ancianos o población vulnerable sumando a otra cosa es que las personas deciden viajar fuera de Estados Unidos para otros países y atenderse en todos los aspectos de salud porque sumando el costo de viaje estancia comidas y servicios los clientes pagan entre 75 y 65 por ciento menos que en Estados Unidos otro punto muy importante aquí es que en el estado de Arizona hay 30% de la población que es latina o mexicana y esta es la mayoría de la población que no cuenta con el seguro médico y que va y se atiende en Nogales Nogales como mencionaba es una ciudad receptora de individuos en busca de servicios de salud dentales es la mayoría de los consultorios y o clínicas dentales se encuentran ubicados a lo largo de la frontera eso es algo que nos dice que los dentistas enfocan su mercado hacia Estados Unidos aquí podemos ver un mapa donde las principales bueno los consultorios dentales están ubicados y ahí vemos que la mayoría están en una franja de hasta 2.5 kilómetros de la línea fronteriza